Gracias, me despido por si acaso, porque está allá Este amor que veo roto y se te vacía Y no luchamos por esto, lo que siempre imaginamos Serán sueños incompletos Que la vida, que la luz te siga encuentras la salida Que haya alguien que te ama y te respete En todo sitio y en la forma que tú quieres Porque al final todos queremos lo mismo Tú me has dado todo el amor que no me han dado en toda mi vida Y abracaste con cariño mi locura y mis heridas Que no pude reprimirme, no te lo merecías Gracias por quererme por si es una despedida Gracias por amarme, por no atarme, respetarme No sabía que tú podías ser mi pena Echarte de menos se convierte en mi condena Se convierte en mi con... Me muero cantando Lo que escribo sin pensar Estoy en otro lugar Es como que sale y me lo quiero respetar Tengo miedo inmenso de no volverte a abrazar Como en esos días que tú eras mi respirar Tú me has dado todo el amor que no me han dado en toda mi vida Y abracaste con cariño mi locura y mis heridas No pude reprimirme, no te lo merecías Gracias por quererme por si es una despedida Dice por darme calor en toda la noche fría Sabe cómo hacer pa' que me calmes y me miras Oye, me has hecho entenderme y encontrar lo que me pesa Porque al soltar la velo quieres irte por la puerta Tú me has dado todo el amor que no me han dado en toda mi vida Y abrazaste con cariño mi locura y mis heridas Como pude reprimirme, no te lo merecías Gracias por quererme por si es una despedida Gracias por ver el video Gracias por ver el video